Ya en el tramo final de esta primera mañana vamos a cumplir con otro de los adelantos que te hacía hablar de deportes nuevamente, pero de rugby, por eso ya está con nosotros Juani Rodríguez. Hola Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo ha gustado? ¿Todo bien? Bien, esto tiene que ver con lo que nos adelantabas el viernes, ¿no? De la actividad del fin de semana. Exactamente, la actividad completa, recordemos que veníamos de una fecha que se había suspendido de manera parcial por el tema calor, pero bueno, por suerte este fin de semana hubo rugby de manera completa en lo que es el torneo regional del litoral. Comenzamos viendo lo que es algo de la actividad que hubo aquí en la autopista, en el partido entre Cray y Gimnasia Esgrima de Rosario, nada más y nada menos que el último campeón del TRL, que tuvo el sábado la verdad que un primer tiempo muy acertado, un primer tiempo muy bueno, donde producto de eso que se ve ahí en pantalla, la defensa, la defensa asfixiante, más allá del clima, generó las posibilidades y las aprovechó, como en este try de Juan Fleitas, el primero de los dos que terminó metiendo try en el partido. Gimnasia, que no perdió oportunidad de sumar mediante su pie, a través de su capitán, Ramiro Picotto, que realmente es un distinto. Ahí vemos una buena jugada también que tuvo Cray, fíjate cómo después de venir de las dos primeras fechas de jugar, primero el clásico, de perder por mucho. Que arrancaron así. Sí, después de esa jugada de toda la cancha, termina con el segundo try de Cray, ahí vemos apoyado por Santiago Carreras, decía, después de jugar el primer partido en el clásico, donde se pierde por mucho, jugar con estudiantes, con cierta mejora, pero también con derrota, y bueno, termina el tercer partido Cray jugando ante el campeón. Tres, dos y uno. Los puestos de los equipos como terminaron el año pasado en las tres primeras fechas para Cray. Algo siempre muy difícil. Hace un ratito veíamos el primero de los tries de Her, ahora vamos a ver el segundo. El segundo tiempo fue un monólogo del equipo rosarino, donde apretó el acelerador. Después del try anterior, que fue levantado en Scrum, bueno, ahí hubo una tarjeta roja para Cray, y ahí el partido cambió considerablemente. Pero insisto, Cray jugó durante unos 50, 55 minutos, tal vez un poquito más, un partido de gran nivel ante el último campeón. No es poca cosa, es algo que yo después hablaba con Alejandro Capobianco, que es el entrenador principal que tiene Cray. Está de menor a mayor, es un proceso, hay muchos chicos jóvenes. Claro, por la realidad, justamente esto era lo que vos decías cuando comenzabas en esta temporada hablando de Cray, del cambio que ha tenido. El cambio, el año pasado, obligadamente por lesiones. Sí. Tuvo lesiones, 14, 15 jugadores con lesiones graves, de recuperaciones largas, graves me refiero a eso, ¿no? Y eso obligó a que suban chicos, más chicos. Este año eso se potencia, porque son chicos que tienen algunos meses nomás en el plan del superior, más los que subieron este año. Entonces, es lo que me decía Alejandro, a ver, es un proceso que esto capaz que lleva dos, tres, cuatro años, y los frutos se van a dar más adelante. Ahora hay que focalizarse, formar grupo, armar grupo, es una frase por ahí medio hecha, pero es una realidad, armar el grupo, consolidarlo, para tratar de hacerle frente a la realidad que sigue, que es el máximo nivel de lo que es considerado el torneo más importante del interior del país, dejando de lado el torneo de la Urba de Buenos Aires. Entonces, me parece que no es poca cosa la responsabilidad que tienen todos, dirigentes, staff de entrenadores, y obviamente los jugadores que son los que entran a la cancha. Sí hubo una gran actuación y un triunfo de Santa Fe Rugby, el otro de los equipos que está en primera división en el TRL, ante Jockey de visitante, le terminó ganando por 29 a 20. La verdad que se están viendo cosas realmente muy interesantes de Santa Fe Rugby, con trajes de muy buenas facturas. Esto por ahí es una jugada más individual de Agustín Foradini, que termina robando una pelota y corriendo unos 60 metros, pero se van a ver algunos trajes de Santa Fe Rugby de casi toda la cancha. Un partido parejo en principio, el resultado sí lo dice, 29 a 20, pero como que nunca tuvo dificultad Santa Fe Rugby a la hora de, por ahí, quedarse con el encuentro a la larga. Pero insisto, me quedo más que nada con jugadas como la que vamos a ver a continuación, detrás de prácticamente toda la cancha. Mientras tanto vamos repasando los otros partidos de primera. Rowin de Paraná, fíjense ahí, un poquito más adelante de las cinco yardas, esto va a culminar en un try. Rowin de Paraná le ganó 23 a 22 a Uni de Rosario. Olrecian le ganó a Estudiantes de Paraná, 33 a 22, otro partido interesante. Olrecian es otro rival de los complicados, estuvo libre de Duendes. Con los resultados como quedaron, Olrecian y Estudiantes están puntero con 10, Santa Fe Rugby y Gimnasia tienen 9, Duendes tiene 5, Rowin 4, Uni de Rosario 2, y Jockey y Craig todavía no han sumado, hay varios, de hecho la mayoría, Craig y Estudiantes son los únicos que jugaron las cuatro fechas. Después los otros, o porque quedaron libres o porque tienen el partido pendiente por el calor, están con un partido menos, eso es una de las características. En segunda hubo una importante goleada de visitante de Crard de Rafaela por 66 a 17 a Provincial. Tilcara le ganó también de manera holgada 41 a 7 a Uni de Santa Fe. La Salle acá en Cabaña Leyva parece un set de tenis, lo que iba a decir, pero perdió 7 a 6 con choque de Venado Tuerto. Y Carancho le ganó a Logaritmo, a Rancot, que también lo anunciamos, el torneo de tercera división, el tercer nivel del TRL, con importantes resultados para los equipos de Santa Fe o de la Unión Santa Fecina, con una victoria de Charogan, Santo Tomé ante Regatas de San Nicolás por 35 a 24. También ganó Querandí, acá en el sur de la ciudad, 44 a 22 al equipo del Club Universitario de Concepción del Uruguay. Y Brown de San Vicente, que es el debutante en el TRL, empató con Pampas de Rufino, que es un rival siempre complicado en lo que es la tercera división, así que bueno, hay buena expectativa en función de eso. Y mucho rugby también que vamos a tener el próximo fin de semana con la continuidad de la fecha, con más Super Rugby América, porque se jugó una fecha, acuérdense que se jugó entre jueves, viernes y sábado. Dogo sigue siendo puntero, volvió a ganar, ahora viajó a Estados Unidos. Bueno, la verdad que la volada tiene mucha actividad en este año. Perfecto, lo prometemos para lo que resta de semana. Sí, 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 seguro. Dale, gracias. Gracias. Gracias.